Hola amigos, este video lo vamos a hacer especialmente para todas aquellas personas que han estado preguntando bastante por Doña Esperanza Pues acá antes, déjenme decirles que ella pues acá ya tiene un nuevo vecino, el vecino es su nieto Y para muchos que pensaban que ella pues estaba sola, pues aquí pueden ver verdad, el nieto se ha venido a vivir acá Y por aquí está la casita de Doña Esperanza, ahorita vamos a ir a ver cómo está ella Al parecer está bien, porque veo que ahí, Doña Esperanza ¿Y qué está haciendo ahí? Ay mire que pelota, vale ¿Quién es? Soledad Soledad y Miguelito Ay señor, gracias padre, gracias de Dios Ay Dios, claro porque me está ayudando ¿Cómo está? Ay yo digo que bien Bien galán está aquí, mire ve y con esta brisa tan rica, vean qué bonitos acá Me voy a sentar aquí con usted Ay espera Pues sí Ay mire, ¿qué tal la anglaja? Pues bien, mire que Y el varón Por ahí viene Ella es mi mamá Ay Dios le bendiga a la princesa, mucho gusto de conocer A ver, a ver la de allá ¿Ah? La de allá Sí, ¿dónde fue usted? Ay no ¿Qué está haciendo ahí? Mire que mucho monte por las culetas, siéntese Siéntese Doña Esperanza, mire que fresquito está aquí Miren que bonito aquí Me acabo de venir Ajá, pero sentada, anda chapodando acá A mí después lo más grueso Quitando lo más grueso No, es que después le voy a montonar y le voy a poner fuego Hola Hola hijo, ¿qué tal? Ay, mira Ay señor, como me han traído mis niños Y me ha traído mi señora Ajá, ajá, ajá Mire, ya Mucho gusto de verla Gracias igual Mire, gracias Bien bonito el clima aquí Ay, el lado, bien, hay momentos que no puede estar afuera Ajá, ahí adentro se mantiene Ay, mire, qué bueno es mi señor Y hay mucha gente que está preguntando por usted Bien, hay cuantas personas ¿Cómo está Doña Esperanza? Ay, Dios, vaya, Dios me le bendiga Dios me le da mis bendiciones Porque me tienen en su mente Y Dios le bendiga a todos ustedes Porque en verdad Yo en esta soledad No hay yo que hacer Yo lo que hago es que me siento en la silla Y allá me estoy Y allí me voy para adentro Bueno, y que estoy aquí en esta soledad Mejor me voy afuera Me salgo por salir a ver los carros ¿A ver los carros? Sí Ay, no, vaya, cuánto me alegro que la han traído Ya no podía la ver ¿Los perritos son nuevos? Ay, cállese Una chucha, mire Ha traído a sus chuchos Y los trajo bien chiquitillos Más perritos Ay, más perros, mire Mejor, así no va a estar sola Fíjense que son bravos Fíjense que son bravos Ah, son bravos Mejor así cuando Si alguien quiera entrar aquí No van a dejar Y de ayer Venía un joven Fíjense Y entonces Y mire los chuchitos Ay, qué bonitos Ay, ¿para qué te llevas el papel? Te pego Ves Ves, vayan para acá Mira qué animal Ese no es mío, es de aquella casa Sí Pero mira, el solito se ha venido Como muchos le pegan Ah, mejor Le gusta aquí, ¿verdad? Ay, mamá ¿No se va a levantar? No, déjela que está tranquila ¿Cómo no? Vaya a sentarse a la silla, mi amor Ahí hay sillas adentro Sabe que sí, ya Allí se la va a comer del monte Pobritita Por ahí le traemos una bendición ¿A de verdad? Sí, ya se la vamos a entregar Exacto, ¿verdad? Sí, ¿se va a mover de ahí? Sí, me voy a levantar, dígela Me voy a levantar Ayúdala, Miguel Vean este lugar es bien bonito Tiene esta vista bien bonita Ahí está la carretera Aquí el lugar queda en altura Lo voy a llevar Ayúdala Ya lo voy a recoger Ya se fue Ya se fue, dice Aquí está Ay, tiene más perros No le digo que una chucha Aquella, mire Ay, doña Esperanza Me ha traído cuatro Mariposa Ay, ya le puso nombre Mariposa Esta es la mariposa Mariposa Dolo Dolo Ya le puso nombre Dolo Sombra Sombra Corbata Ah, ya le puso nombre Ay, sí, ya todos tienen nombre Este es Dolo 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 Por ahí anda la bonita Ya está, mire Cuidando la entrada Ah, sí Pero cisterna tiene Sí, eso estoy viendo Que tiene cisterna Su nieto, verdad No, eso Eso es bueno Porque siempre le van a Ahí viene la pipa Ajá Sí, ya con eso Ya tiene agua Y aquí Sí, ya tengo agua Allá dentro hay agua también De las venas Tienen que allá estar Pues mire Ella le puso nombre A los perritos Sí Corbata Uno le he puesto mariposa Y al otro Dolo La mariposa Es la blanca Ajá Está la sombra Ya va a ver Corbata Mariposa Pocha Pocha ¿Dónde está mi pocha? Ahí viene el otro Ah Ahí viene el otro Ay, mira Me le hacen caso Son cuatro Son cuatro Dice Pero Doña Esperanza No quería más perritos Ay, no No Quien se los quiera Llevar Ay, Doña Esperanza Ese chucho No es mío Pero como allá Muchos le pegan Y quizás no le dan Ni de comer Le vamos a traer Comidita de perro Para que tengan así Bastante Y les pueda Les pueda estar dando Ajá Ay, ay Le doy un poquito Poquito No sé, porque ya Todavía tiene De aquella vez Poquito Poquito Ya contemplándolo Porque como ella Cuando quiere Come Ajá Va, es el liso grande Aquí Pero no quiere Doña Esperanza Perritos Mira Y ellos bien contentos Ahí detrás de usted Pues dime A las seis de la mañana Me están llorando Ya me levanto Ya pongo hielo Y digo Les pongo A ver Los aguas Les echo Tortillas Allí Desecha Un tomatillo Y ya Ya les pongo La comida En el guacán Y dicen No Ajuste Hasta eso Pero la quieren Mire Ve, ahí está Yo no la he visto Ni en bravo Cuéntenme ¿El hermano? Todavía vive ¿El hermano Boyito? Sí Sí Después de aquí Donde usted Vamos a ir Donde él Le va a mandar Saludos A todos modos Cuando va a venir A cantar los coros A cantar coros Dice don Boyito Sí También a él Este Vamos a ir a verlo Ahora Ya tenemos Dita Tenover Buena mañana Me estaba ahí Borrándole al señor Pidiendo la misericordia Señor Mire Tengo días Tenover A Miguelito Tengo días Tenover A la A la Soledad A la 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 Que para que Allá Me dejan Señor Mire Cuando puedan Y usted Quiera Miren Miren El señor Me respondió Tan rápido Miren Y entonces Yo pedí Y oré Por ustedes Gracias Gracias a mi Dios Que bueno Que bueno Mi rey Mire hasta Mi trajo Al Hermano Que bueno Así que Terminé Gracias Gracias Por haberme Invitado A este lugar Usted Sabe Por qué Así es Que doña Esperanza Fue allá A la casa De mis Abuelos Para hacer culto Allá Fue a compartir Allá A ver Cuando voy a Compartir Que cultos Más Profesor Como le quieras Decir Lindo Vivo Se siente El poder Del Espíritu Si Se siente El poder Del Espíritu A tu papi Le gustaría También Ajá Vamos a venir Este Voy a traer A mi familia Para que vengan Acá A compartir Con usted A quien Que se Ya van Cote Barro No es algo Le vamos A venir A hacer También El techo Del servicio Que está ahí Mire Que veo Que ahí El nieto Quizás Le ha colocado Ahí El servicio Y él Me puso Me compró Las planchas Alguien Que venga Preciso Ya puede Ir Sí Mira Tiene Más Perritos Aquí De mi Y Esa Chucha Mire De ese Barranco Los Trabos Por allá Los Tubos Ajá Y entonces Le decía Yo Mira Negra Traeme Los Perros Ya Tenetilla Estaba Allá La Chucha Tuvo Los Perros Preciosos La De 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 La Mema Noche Tuvieron Y Se Roba Los Chuchos De La Chucha Pero Uno Los Ha Traído No Ha Traído De Ella Porque Los De Esa No Son Aguacateros Ajá La De La Bonita No Son De Otra raza Donde Hacía Chucho Chulo Es El Chucho Yo Me De Corazones Y Yo No Los Conozco Porque Yo No Conozco A Nadia Pero Ellos Me Han Visto Por Medio De De Aparato Pues Gracias A Dios Y Yo Les Agradezco Tanto 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 Dios Les Bendiga Dios Me Aquellos Que Se Acuerdan De Mí Todos Aquellos Que Me Han Bendecido En Gran Manera Y Dios Bendiga A La Hermana Soledad Dios Bendiga A Miguelito Porque Ellos No Me Dejan Por A Todo El Hijo En Nombre De Dios Yo Les Agradezco Mucho Gracias Gracias Muchas Gracias Porque Se Acuerdan De Mí Dios Me Bendiga Todos A Todos Aquellos Que Se Acuerdan De Mí No Los Conozco Pero Dios Si Sabe Quienes Somos Gracias Por Los Corazones Gracias 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 Yo Todavía Estoy Aquí Aquí Paso Solita Solita Solamente Con El Espíritu Santo Que No Me Deja Sola Nunca Gloria Sea 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 Su Nombre Gracias Señor Le Alabo Mi Padre Santo Gracias Por Todas Las Bendiciones Gracias Gracias Vaya Y Están Los Saludos De Doña Esperanza Para Todas Aquellas Personas Que Han Estado Preguntando Por Ella Querían Saber Cómo Estaba Ella Si Estaba Bien Cómo Había Se Ido Acá Pues Acá Pueden Ver Que Ella Pasa Solita Aquí En Su Casita Allá Al Otro Lado Es Donde Vive El Nieto De Ella Que Hace Poco Pues Él Vino A Construir Ahí Su Su Casita Vemos Que Pues Acá Se Ha Venido A Vivir Con Con Su Esposa Y Los Niños Verdad Cualquier Cosa Cualquier Emergencia Si Doña Esperanza Pues Quiera Que No Verdad Pero Que Ella Se Ponga Mal De Salud Necesita Algo Pues De Emergencia Pues Estamos Tranquilos De Que Acá Pues Está Cerca El Nieto Él Es El Que Le Ayuda Doña Esperanza A Apagar La Luz El Agua Vemos Ahí Que Él Tiene Como Son Como Cisterna Verdad Mira Entonces Que Le Pasa Luz Y Agua Doña Esperanza Algo Muy Importante Verdad Que A Ella Le Sirve Mucho Podemos Ver Ahí Es Si El Nieto Le Apoya Acá Con La Luz El Agua Me Imagino Que Si En Alguna Necesidad Le Le De Ayudar Porque Por Algo Pues Ha Venido A Vivir Acá También A La Par De Ella Verdad Porque No Hace Mucho Pues Falleció El Esposo De Doña Esperanza Ella Quedó Sola Y Ya Al Poco Tiempo Pues Él Se Vino A Vivir Acá Acerca Me Imagino Que Quizá Con Esa Intención Para Que Su Abuelita Pues No Estuviera Acá Sola Pues Acá Lo Que Vamos A Tratar De Apoyarle A Ella Verdad Aunque No Grabemos Y Subamos El Video Pero De Nuestra Parte Nos Vamos A Comprometer Acá Con Miguelito A Terminarle Acá Lo De Nuestra Parte Siempre Que Nosotros Tengamos Lugar Pues Vamos A Estarla Viniendo A Visitar Así Como Ella También Cada Vez Que Nos Queda Lugar Siempre Vamos A ver Abuelitos También A Juanito Bueno Son Los Abuelitos Que Nos Hemos Adoptado Hemos Adoptado O sea Los Hemos Hecho Parte De Nuestra Familia Verdad Los Abuelitos Y Si Cada Cierto Tiempo Siempre Venimos A Que Ellos Tengan Pues Nosotros Ya Por Aparte Lo Cubrimos A veces Pues No Siempre Subimos Los Videos Pero Agradecerle Verdad Todas Las Personas Que Han Estado Preguntando Por Por Ella Aunque Nosotros No Siempre Subamos Noticias De Los Abuelitos Siempre Estamos Al Pendiente Si Ellos Siguen Bien Si Les Hace Falta Algo Pero Ya Son Ayudas Personales De Parte De Miguelito Mi Siempre Sentimos Ese Compromiso De Seguir Como Ajá Cabe Recalcar Que No Es Con Todo Verdad Porque Ya Por Nuestro Tiempo No Nos Queda Digamos Este Ir A Todos Los Lugares A Todos Los Ancianos Que Hemos Ayudado En El Canal Pero Ya Les Mencioné A Quienes Si Estemos Son Las Abuelas Que Conocimos Desde Un Inicio Verdad Ellos Si Nos Hemos Quedado Pues Cada Cierto Tiempo Apartar Ahí Espacio Para Venir A Visitarlos Y Agradecerles A Todos Los Que Estuvieron Siempre Preguntando Por Doña Esperanza Gracias A Dios Ella Se Encuentra Bien Y Nada Pues Invitarlos A Que Sean Pendientes De Los Próximos Videos Que Vamos A Compartir Y Bueno Gracias A Todos Por Su Apoyo Muchísimas Bendiciones Y Nos Vemos En Un Próximo Video